¡Hola mis niquitas y niquitas! ¿Cómo están? Aquí es Ayaka Hanai Gotaru con un nuevo Let's Play de Mario Kart Wii y la verdad que esta vez va a ser con un personaje de la película de Mario Bros porque nos ha regalado una super canción y la verdad que merece un gameplay y es y nada menos que el gran Koopa Bowser así es un aplauso así que espero que se acomoden porque vamos a jugar la Copa Special Cup así es así que nos vamos qué tan difícil será esta copa no me quiero imaginar si es tan difícil ok por lo visto ya estuve revisando que en 150 y en 100 no aparece la copa pero en 50 sí o sea que hay que jugar todas las copas para poder poder desbloquear los que me hacen falta ok ya así que nos vamos con el gran Bowser porque el Bowser es el personaje más querido en la película y es la verdad que para mí que le tengo mucho respeto así es así que así es así que pero miren ese carrito pero mejor este el primero este es mejor así que prepárense porque ahora se viene con todo copa especial copa especial ruina seco autopista de la luna castillo de Bowser uy se va a ser difícil senda arco iris ya vamos a ver qué tan difícil será esta copa y ojo esta copa no la escogí yo esta copa la eligió Gus de Flaz porque según para él quiere ese reto así que vamos a cumplir el reto y vamos a ver cómo nos va 3 2 1 ya que comience la masacre bien bien uy casi uy casi bueno ah es acá ok muy bien buena va a dar suerte ¡Bien! ¡Noooo! ¡Ya! ¡Ya aquí! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Que me jamás cuando me salen esos ítems! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Cuidado ahí, cuidado! ¡Uh, se todo seca! ¡No! En serio ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! Uy, no. Cuidado. ¡Noooo! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Salt! ¡Sal de allá, honguito! ¡Ay...no por culpa del Goodeplay. ¿Y el Goodeplay de de cuánto? ¡No voy a ganar! ¡No voy a ganar...! ¡NOOOOOO! ¡Uy! ¡Tenía que ser! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Mama! ¡NOOOOOO! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡VAMOS! ¡NOOOOOO! ¡FUERA! ¡Ya, vamos! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Y la hazaña! ¡Ubu ha ganado! ¡VAMOS! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡VAMOS! 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 ya las formas con el siguiente ahora va a ser más complicado 2, 1, ya ¡No! 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 ¡Ya! ¡Pero ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Aaah! ¡Corran bien! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Lo ves! ¡Dale un chapuzón a todo! ¡No será la primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Uy! ¡Que me callo cuando me hacen eso! ¡Ya! ¡Váyanse malditos! ¡Vamos! 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 ¡Puerte! ¡Bien! ¡No! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Maldita sea! ¡Yo tenía justo! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Justelo! 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 por poco creí que no le iba a pasar enserio ya creo que me voy a dar un paro cariaco porque lo que me acaba de pasar fue muy épico y ahora si no esto esto es lo complicado enserio esto es dificil 1 2 3 1 ya ya esta complicado oye este me recuerda el de la película la puede ser el de la película de mario vamos no 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 por culpa de la mancha me caí no 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 es 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 No piq No mi yo, no mi yo del pasado, no Nooooooo Nooooo Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Mentición! ¡No! ¡Vamos! ¡Tu puta mierda! ¡Vamos! ¡Ay, que se vea hermosa la vista! ¡Hermosa! ¡Toma! ¡Tercera! ¡Vamos! ¡Voy tercera! ¡Voy tercera! ¡No! ¡Sí! ¡Eso, mi Bowser! ¡Vamos, mi Bowser! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Buena! ¡No! 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 ¡¿Qué te vas a hacer?! Lo hice Vamos ¡YAHOO! ¡NO! ¡Atención! No te quedarás con la... ¡Eh, Victoria! ¡No, era el final! ¡No! ¡Segundo! ¡Y perdí el final! ¡Y era el final y me caí! ¡Hola, Rosalina! ¡Ya me ha ganado! ¡Pero sí! ¡Vamos! ¡Se logró! ¡Primera! ¡Oh, que me costó tanto! ¡Sí! ¡Porque ahora se vienen los cuernos! ¡Se vienen los cuernos! ¡Se vienen los cuernos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 hola a todos bienvenidos como están aquí lo que estoy dando la bienvenida para todos aquí estamos el ganador de este de esta copa y así nada menos que el gran bowser felicidades así es gente hemos ganado la copa al primer lugar pero yo sé que la pista que nos tocó ya la íbamos a lograr pero por un descuido me caí pero se pudo así es bueno gente muchas gracias por vernos no se ven en un próximo let's play de mario cat wii y no olviden regalarme un pulgar arriba para más contenido porque si las haya siempre les va a brindar un buen contenido así que muchas gracias y se me cuidan besitos niña para todos chao no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!